qué tal a todos bienvenidos a tu clase de español hoy continuamos con nuestros 12 verbos en el tiempo condicional este es nuestro vídeo número 10 y continuamos con los verbos yo diría verbos regulares en el condicional que terminan en ar así que empezamos con el verbo saludar to greet yo saludaría tú saludarías él ella usted saludaría nosotros nosotras saludaríamos vosotros vosotras saludaría ellos ellas ustedes saludarían y vamos a decir yo saludaría a todas las personas en la oficina yo saludaría a todas las personas en la oficina bien secar to dry yo secaría tú secarías él ella usted secaría nosotros nosotras secaríamos vosotros vosotras secaría y ellos ellas ustedes secarían mi mamá secaría toda la ropa en el patio mi mamá secaría toda la ropa en el patio bien ahora yo tengo el verbo terminar pero recuerda que es muy importante que me ayudes yo espero que tú repitas conmigo cuando jugamos este verbo y cada uno de los verbos que tenemos el resto de la clase con en el tiempo condicional así no me dejas hablando a mí solo sino que vamos a estar hablando los dos vamos a decir yo terminaría muy bien tú terminarías él ella usted terminaría nosotros nosotras terminaríamos vosotros vosotras terminaríais ellos ellas ustedes terminarían ejemplo mi hija terminaría sus tareas en un par de horas cuando hablo de un par de horas son dos horas mi hija terminaría sus tareas en un par de horas muy bien seguimos con el verbo tirar que va a ser tu throw yo bueno acuérdate que lo estamos haciendo juntos no me dejes solo yo tiraría tú tirarías él ella usted tiraría nosotros nosotras tiraríamos vosotros vosotras tiraríais ellos ellas ustedes tirarían el ejemplo es juanita tiraría la última bola bola de boliche juanita tiraría la última bola de boliche ahora tocar 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 conmigo repite conmigo yo tocaría tú tocarías él ella usted tocaría nosotros nosotros nosotras tocaríamos vosotros vosotros vosotras tocaría ellos ellas ustedes tocarían el ejemplo nos dice enrique tocaría la trompeta muy temprano enrique tocaría la trompeta muy temprano seguimos con el verbo tomar que puede ser este verbo puede tener dos significados y hay veces puede ser un poco tricky un poco nos pone a dudar que es el verbo tomar to take or to drink yo digo yo conmigo recuerda vamos a repetir juntos yo tomaría tú tomarías él ella usted tomaría nosotros nosotras tomaríamos vosotros vosotras tomaría ellos ellas ustedes tomarían bien ellos tomarían mucha agua todos los días ellos tomarían agua todos los días recuerden que el agua es muy importante para tomarla todos los días seguimos con el verbo trabajar tu word que es un verbo de alta frecuencia y a ver lo vamos a jugar juntos yo trabajaría tú trabajarías él ella usted trabajaría nosotros nosotras trabajaríamos nosotros vosotros 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 trabajaría ellos ellos ellas ustedes trabajarían el ejemplo nos dice mis días trabajarían todos los fines de semana mis días trabajarían todos los fines de semana bien tratar to try una vez más juntos los dos vamos a conjugar este verbo yo trataría tú tratarías él ella usted trataría nosotros nosotros nosotras trataría vosotros vosotros vosotras trataría ellos ellos ellas ustedes tratarían el ejemplo o la oración dice ellos tratarían de esquiar porque nunca lo han hecho ellos tratarían de esquiar porque nunca lo han hecho bien tenemos el verbo usar to wear y vamos a decir los dos yo usaría tú usarías él ella usted usaría nosotros nosotras usaríamos vosotros vosotras usaríais ellos ellas ustedes usarían y vamos a decir mi hijo nunca usaría un disfraz de superhéroe mi hijo nunca usaría un disfraz de superhéroe mi hijo nunca usaría un disfraz de superhéroe ahora yo tengo el verbo vigilar to watch over or to vigil yo vigilaría tú vigilarías él ella usted vigilaría nosotros nosotras vigilaríamos vosotros vosotras vigilaríais ellos ellas ustedes vigilarían los padres vigilarían a sus hijos cuando están en internet los padres vigilarían a sus hijos cuando están en internet los padres vigilarían a sus hijos cuando están en internet me parece muy lógico especialmente los niños menores de edad bien el verbo votar to vote yo votaría tú votarías él ella usted votaría nosotros nosotras votaríamos vosotros vosotras votaríais ellos ellas ustedes votarían ellas votarían ellas votarían por el candidato con mejores propuestas ellas votarían por el candidato con mejores propuestas tengo el verbo trasladar to move o to remove yo trasladaría tú trasladarías él ella usted trasladaría nosotros nosotros nosotras trasladaríamos vosotros vosotras trasladaría ellos ellas ustedes trasladarían ellos se trasladarían a otra ciudad ellos se trasladarían a otra ciudad bueno hemos llegado al final de la de esta clase y por favor recuerda suscríbete totalmente gratis el canal comenta y comparte regálame un like o me gusta si esta clase te gustó y recuerda activar la campanita de notificaciones para que reciba las alertas cada vez que yo suba un nuevo vídeo recuerda que mi nombre es bravo fomeleón mi correo rjoven66 arroba gmail.com me gustaría recibir tus comentarios sus correos sugerencias y bueno espero verte en la próxima clase donde continuamos con otros 12 verbos en el tiempo condicional muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en la próxima clase hasta la vista amigos